Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos A usted porque me habló el hombre cuando estaba en la puerta de mi casa A mí me tenía que avisar 15 minutos antes para estar medio vestido Le digo, tiene que esperarme porque estaba medio vestido ¿Qué me dice? Y bueno, hubiera venido medio vestido Todavía no tiene sus encantos, Nelly Tengo de sobra ¡Esa! Hay las palabras que se las lleva el viento Y hay las que se quedan en el aire de este programa Decime quién sos vos Por la radio pública Acá, cada domingo En Radio Nacional A las 10 Hoy está la cantora nacional Nelly Omar Ayer en un banco De la vieja plaza Que adorna mi pueblo donde yo nací Compruebe con pena Que la vida pasa Que la vida pasa Llevándome a mí Y he tardado tanto Para comprenderlo Tuvo que alejarse La que yo adoré Para darme cuenta Que así sin saberlo Prendida en sus labios Moría mi fe El otro día leí una nota De las pocas que da Con esto de que está esperando un hombre todavía ¿Qué le parece? No digo un hombre No, hay hombres y hay medios hombres Y hay gays Yo no quiero ni gays ni medios hombres Nada Quiero un muchacho No, quiero un muchacho Que tenga por lo menos 30 años menos que yo Para que Un sub-70 Estaríamos hablando Quizá un poquito menos también No, no Yo no me da vergüenza Decir que me gusta la gente joven Pero no demasiado joven Que no tenga ninguna experiencia de nada Pero quiero que sea libre Que no tenga compromiso Que sea libre Que como soy yo Yo soy una mujer libre No tengo ningún compromiso Entonces Nos vamos a pasear juntos Nos vamos a nadar Nos vamos a lo que sea Eso es muy lindo Y como ¿Por qué no lo puedo disfrutar yo? Porque tenga 100 años ¿Qué me importa los 100 años? Me parece fantástico Yo me siento bien Escúcheme ¿Lo está buscando o no? No, yo no tengo que buscarlo Tendría que aparecer de tanto que Pero ¿y dónde lo va a encontrar? Y bueno En el mismo ambiente nuestro Fuera del ambiente Cuando voy a trabajar Que va gente distinta De todo Va todo De todo pelo Entonces Alguno por ahí Está esperando algo Yo ya me topeo en una casa de familia Uno que Me llame Momentito Le dije No, así no Y estamos en una casa de familia No, a mí me tiene que conquistar Usted Si me gusta Lo de haber Si no Requiérese No me gusta a usted Así le dije Nelly Omar Onilda Elvira Batuone Nació en Bonifacio El 10 de septiembre de 1911 Pero fue inscrita en Guaminí Al oeste de la provincia de Buenos Aires ¿El último cuál fue? Héctor Oviedo Lo perdí en el 98 Que fue su gran amor Sí Una persona Ese sí se la jugó Por eso digo yo Los hombres con compromiso No quiero Él tenía el compromiso De tres hijos Y su mujer Se separó de la mujer Y se vino Entonces yo ¿Qué le dije? Le digo Mira Vamos a que los chicos Vengan a verte Por lo menos Y entonces recibí A los tres hijos que tenía Que congeniaron muy bien Conmigo Y yo con ellos Porque yo le digo Mira yo si querés Me voy a la iglesia Voy a la plaza Porque ahora vos te quedás con ellos No me dijo De ninguna manera Y hasta que se murió Los chicos Se hicieron cargo de él Cuando él falleció ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? Lo que representa eso Lo que no hay odio No hay desprecio No hay nada Las chicas mismas Las chicas mismas Quedate tranquila Nelly Nosotros nos vamos a ocupar de todo ¿Sabe lo que es eso? Quiere decir que yo les desperté Un verdadero amor Se la jugó más que Mansi Entonces No con Mansi no me lo jugué Él me mintió Me prometió cosas Que nunca cumplió Lo único que yo le perdonaba Todo Porque estaba gravemente enfermo Ya del 45 En un viaje que él había hecho a Roja Con el hijo Que se yo Y él me había prometido Que yo iba a divorciar Y todo eso Y no pasó nada Entonces como no pasó nada Vos tú Hacés tu vida Y yo hago la mía Pero él me seguía Me seguía de acá Para ir a camaradería plata Andaba desesperado Se murió desesperado Se lo confieso Que es la verdad ¿Y sabe por qué? Porque en el año El año antes de morir él Cinco meses antes El doctor Matera Me dijo Nelly si quiere venir Raúl Matera Raúl Matera Somos muy grandes amigos Fue un excelente profesor Una persona especial Me dijo Nelly si quiere venir Mandé a toda la familia A su casa Así fue Entonces me fui al sanatorio A las 4 de la mañana Y estaba él en una cama Ya casi muerto Parecía Jesucristo En un cajón 40 kilos Pesaba de 108 De 108 De 108 a 40 kilos Y después cuando falleció Pasaba 33 Pero que había pasado Yo me fui a ver Al doctor Canónico Al doctor Prestera Todos los médicos Lo atendían Y nadie me permitió verlo Entonces Matera Se dio cuenta de todo Y me dijo Acá está el cerco de la familia Que no quiere Entonces yo Mando a toda la familia Y como ellos decían Que lo atendiera Matera Se imagina que Lo primero que Le hicieron caso Y se fueron todos Y me dejaron 10 minutos habré estado Pero a mí Me quedó grabada Esa imagen ¿Y a usted ¿Qué le provocaba Nelly de Manzi? ¿Qué? El talento La finura La delicadeza Jamás fue un hombre grosero Jamás fue un hombre De toquetearme Nada Pero no le enamoró No, no me enamoré No, no A mí Yo lo admiraba Y siempre se lo dije Yo te admiro Las cosas que vos Estás produciendo Las letras Todo Te admiro eso Pero yo No me atraes nada No, no Además Yo no soy una mujer Que no me gusta Tener amantes Así No O se juegan por mí O cada uno Se queda en su casa En 1924 Y como consecuencia De una prueba Para completar el enco Nelly Omar Se incorporó Para trabajar Con el conjunto Cenizas del Fogón Y su popularidad Sin embargo Se refleja recién En 1937 Cuando un gran Plebiscito Radiotelefónico De la revista Caras y Caretas La reconoce Como la primera Entre las cantantes Así soy ¿Qué cree que le llamó La atención A Manzi De una persona Como usted? ¿Qué supone Que de usted Le impactó a él? Yo creo que Yo era muy linda No era una fea Un momentito Era una chica Que no le cuento No, macana Hay gente que se cree Que yo nací vieja Yo nací vieja Yo nací joven Tanto que cuando Pude grabar Las canciones En la revista Mi vida por la tuya El gabaldón El director Me vio del fondo Del estudio Y me hacía así Usted, usted La que va a cantar Le digo, sí Oh, usted tiene que haber sido La protagonista Me dijo Me vio como una estrella La historia real Es que no se sabe Si Malena es usted Pero si es ninguna, ¿no? Sí, Malena también Porque Malena Lo confirmé yo Por Petrone Él estaba en México Francisco Petrone Claro Él venía a mi casa A tomar café Con Manzi a veces Entonces, ¿qué pasó? Estaban en México Y sale una chica a cantar Una chica delgadita Con pelo largo Yo tenía un matorral de pelo Así todo, mire Con los sueños que tengo Todavía tengo pelo Entonces, me dice Petrone ¿A quién te hace acordar? Y dice que Manzi No contestó Sacó un papel del bolsillo Y se puso a escribir Y ahí escribió Malena ¿Qué pasó? Se la mandó a Demare Para que le ponga la música Y Manzi Y Manzi se olvidó Y se le dejó Entonces, cuando regresaron Petrone fue el que me dijo Estás que tranquila Porque yo lo vi hacer La letra Malena Que se la mandó a Demare Era para vos Porque él estaba loca Con decirle que era verdad Porque Petrone Petrone Me llamaba Yo estaba en casa Al teatro entonces Allá haciendo las vacaciones En la En la En la Mira, ¿cómo se llama? En Jardín Villa En Córdoba En Villa de Arvino Bueno Entonces Yo estaba allí descansando Con mi hermana Gori Porque nunca iba sola Siempre con un familiar Entonces Me llamó Petido Mural A la estación de servicio Y me dice Nelly Mandale una carta Hablale por teléfono Porque este hombre Se va a matar Se va a suicidar Y bueno Que se suicide Que se vaya Y que me dejen Pero con malas palabras Decía yo Así fue Y cuando él volvió Volvió con una valija Llena de oro En serio se lo digo Una valija llena de oro Y la abrió ahí Y yo le iba a contestar Mi hermana me dice Espera Vamos a la pieza Porque me conoce Entonces abrí ¿Vos qué crees Que me vas a comprar Con toda esa chuchería Le dije yo Llévaselo a tu mujer ¿Oro a qué se refiere? A lajas Uy a lajas Uy todas De puro oro Con prendas Con brillantes Con no sé cuántas cosas Había ahí una valija Y yo le digo ¿Vos qué te crees Me vas a comprar con todo eso? Llévaselo a tu mujer Que se pudra con ella Así le dije yo Se fue Cerró la valija Y se fue A la semana por ahí Volvió Volvió como un borreguito Ahí ¿No? A mí me da mal ¿Le dio culpa? Después me dio lástima Cuando se enfermó Y lo vi que se iba a consumir Eso le iba a preguntar No Sufrió Sufrió como Después Me tenía que pedirle perdón Pero no No me animé tampoco Porque ya lo vi Al último momento Lo vi yo Después nunca lo pude ver Después de eso Melio Omar se presentó En las principales radios Acompañada por las figuras Del momento Como Libertad de la Marca Y Agustín Magaldi Entre otros En 1946 Por mediación de Francisco Canaro Grabó en el sello Odeón Y dejó registrados para la historia Diez temas Algunos Adiós Pampa Mía Canción Desesperada Sentimiento Gaucho Sus ojos se cerraron Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reír sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue en mí a la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mi pena Caricias de bondad Y ahora que la evoco Un día en mi quebranto Las lágrimas trenzadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar En Facebook Decime quién sos vos Oficial Porque esta mueca Siniestra de la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como que duele Y se ahonda mi herida De dónde viene Cuenta la historia Que mucho no se sabe De dónde viene Nelly Omar Y no Nelida Nilda Elvira Batone Nilda Nelly Omar viene De un festival Que hice en el Cine Argos Que mi hermano Yo quería ser aviadora Con Evita Y estaba No, no Estaba haciendo Un aprendizaje Con Carola Lorenzini No, digo Después con Evita Hablaron de eso Después en el 40 Entonces quería ser aviadora ¿De dónde le salía eso? A mí ¿A qué edad Quería ser aviadora? Un resentimiento Con mi papá Porque no me dejó Bautizarme en mi pueblo Que venían los aviadores Con él ¿Su pueblo cuál? ¿Bonifacio o Guaminí? No, Guaminí Bonifacio En Bonifacio nace Y en Guaminí la notan Exacto, sí, sí Porque no había No había registro civil Pero todo eso Fue muy lindo Pero, pero Estaba enojada Con su papá ¿Por qué? Me enojé Porque él no me dejó Bautizarme Entonces me duró Hasta los 16 años Y él se murió Cuando yo tenía 11 años Entonces Pero usted se venga ¿Cómo? No entiendo Ah, sí Yo soy así Y soy así Y no me vengo Pero yo digo ¿Por qué no me dejó bautizar? Como él no me dejó bautizar Entonces ahora voy a ser aviadora Y como la tuve a Carola Lonsini Que era la gran Aviadora nuestra Tengo toda la vida de Carola Y todo Bueno Pero, ¿por qué ¿Por qué vengarse siendo aviadora? ¿Por qué se supone Que eso podía ser una venganza? Y bueno Puede ser una venganza Pero yo como era una chica joven Me quería vengar con eso No sé yo ¿Y a usted de dónde le venía? Deber pasar aviones No sé ¿De dónde le salía eso? Cuando él iba al pueblo Iba en aviones Bueno, un día se cayeron en una En un capotar Capotaron Sí Y cayó Ellos cayeron en la zanja Y quedaron vivos por eso Yo no se hubiera matado Con poli Con mira Con varios aviones de esos En esa época Bueno Y le nombro eso Porque yo me recuerdo todo Y entonces Sí Viene acá Y ella me llevó a volar primero Y a mí me encantó Que me diera el viento Y con toda la gana Porque los aviones de antes Eran tan antiguos Que te sacaba la cabeza Entonces Me presentó a los aviadores Y empecé a tomar clases Como dos, tres meses Cuatro meses Ni me acuerdo Pero un día vino mi hermano Y me decía Te puse en un festival Para recolectar fondos Para el club colegial Y le digo ¿Cómo te permitís ponerlo? Yo no canto Claro Y vos cantás muy bien Me dijo mi hermano Así que tenés que Y bueno Al final canté en ese cine Que en el año 32 ya ¿Se acuerda que cantó? Tirado por la vida Derrante bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Curtido de maña No sé cuánto No me acuerdo más Pero así Ese tango que había estrenado Gardel Y bueno Y yo lo canté ahí Y cuando termino de cantar Anclado en París Claro El administrador me dijo Señorita Que vos Cómo canta Qué maravilla Quiero contratarla Tres días Digo un momentito Yo tengo que hablar Con mi mamá primero ¿Cuántos años tenía usted? Ahí tenía 16 A casa No tenía 17 años Hacía secundario Al colegio ¿Qué onda? ¿Qué colegio? Yo me fui hasta el sexto grado Mi pueblo no fui más No pude ir más al colegio Cuando llegué Me fui a una fábrica Que después mi madre me sacó La fábrica de medias Claro De la calle Blandén y Maure Que alguna vez leí Que tenía muy buena vista Y le calzaba muy bien A la estructura de los talones Claro Con una velocidad Y así Me pagaban dos pesos Pero no me acuerdo Entonces mi madre un día dijo No Yo no quiero que vayas más a la fábrica Tenés que quedarte conmigo Y yo me quedé con la mamá Que fue Me ocurrió todo esto Del festival Y de la aviación Y dos Entonces cuando fui a decirle a mi mamá Que me querían contratar tres días Me dice mi mamá Dice Eso es lo que vos tenés que hacer Hija Cantar Porque vos naciste para cantar Y no ser aviadora ¿Qué le parece? Una bitácora de historias y sensaciones Decime quién sos vos AM870 La radio pública Los domingos a las 10 La cantora nacional cuenta quién es Nelly Omar ¿De dónde le venía usted de cantar? ¿Escuchaba la radio por ejemplo? Yo de los 6 meses Mi papá compró un campo Toda la historia Se la sabe mucho De casualidad Porque el hombre quería Bueno, toda esa cosa Entonces Me llevaron los 6 meses al campo Y me quedé hasta los 5 años Entonces Me metí en las cocinas De los peones Y escuchaba Detrás de los banquitos de ellos Que yo ahora sí Que tenía 2, 3 años Y me escuchaba Toda la música criolla Y mi papá Además de tener Todos los discos de Gardel Porque después Cuando vino al pueblo A Buenos Aires Se hizo amigo de Gardel Y llevaba los discos Y todo Y estaban los cantantes De ópera De Caruso De Tita Rufo Y toda esa gente Yo me empapé En toda la música posible Hasta los conciertos De piano Siempre me gustó la música Tanto que me puse A aprender piano Con el maestro Rubione Donde aprendieron mucho Y a cantar ¿Estudió para canto? No, no estudié canto Nunca No, ya me lo dijo El maestro Que me mandó Carcabalo Porque esa obra Que dieron en el teatro La ¿Cómo se llama? Esa que dieron Ay, se me fue Que estaba en el teatro de Alvear El mismo Carcabalo me dijo Tiene que ir a un maestro Que yo le voy a recomendar Para que usted vaya a vocalizar Y yo fui Que era el maestro De Barcelona era Y le daba clase A todos los grandes cantantes Del Colón Y yo caía ahí Como una Como una chica más Entonces cuando él Me probó Me dijo No, usted tiene la voz Impostada como Gardel Va a cantar hasta los 90 años No tiene que estudiar nada Me dijo Impostada naturalmente La tengo La tengo, la tengo Natural Yo así como canto Hablo o canto Suena guitarra querida Que tu acento soberano Repercute por el llano Como un aire de mi alma herida Suena, suena Es mi vida Flor marchita y sin esencia Busco en la muerte Busco en la muerte Cerencia Nada en el mundo Me halaga Porque siento que se apaga Porque siento que se apaga Porque siento que se apaga El candil De mi existencia Ahora que lo mencionó Gardel Y que era amigo De su viejo Y nada más Sí Nada más Porque yo tampoco Lo pude tratar Porque después Cuando él lo llevó A mi casa Yo tenía que espiarlo Por debajo de una persiana Y Porque eran Remuniones de hombres Donde no podía meterse No, a mi papá No le gustaba Que los chicos Se metieran con los artistas No le gustaba, no Si yo Se cree que si mi padre Me hubiera vivido Hubiera yo sido cancionista Para nada Santilla tiene hijos No hay que saber Me hubiera casado con alguno Que él me hubiera puesto No, los tanos son así Son bravos No se crea ¿Qué tiene rencor con su padre? No tengo ningún rencor Lo único que sentí de él Que no era muy cariñoso conmigo Sería porque yo tampoco Lo era con él ¿Va? ¿Para qué vamos a mentir? Decía ahora que lo mencionó Gardel ¿Cómo le cae a usted Que le digan Que es la Gardel con polleras? A mi me caía bien al principio Porque era una cosa Como una broma Pero después digo No ¿Qué tanto Gardel con raza? Yo me voy a Gardel con polleras Yo tengo que hacer Mi propio repertorio Y me voy a cambiar el nombre Y uno agarró Me llamaron de la sociedad De Sadaí La voz dramática del tango En una fiesta Que me hicieron en Ovelti Estaban todos los artistas ahí Estaban artistas No, tanto artistas Actores Petrón Entonces gente Corcín y todo Entonces un día yo dije Yo me Ah, ¿y quién más me dijo? Enrique de Rosa Trabajamos Ahí conocí a Homero En ese programa De Radio Belgrano Que él escribía En un libreto Los Pajas Amán si lo conocen En el año 37 Hacíamos Los Pájaros Ausentes Y yo cantaba ahí Con Demare Estaba Charlo Estaba Enrique de Rosa Que era el animador ¿Cómo le llaman? El maestro de la ceremonia Maestro de la ceremonia Entonces un día ¿Qué tanto voz dramática? ¿Qué tanto Gardel con polleras? A ella la voz diferente Entonces cuando yo grabé en Víctor Le dije a Giacometti Digo A mí me gustaría hacerlo como homenaje A Enrique de Rosa Por eso me llamo la voz diferente Y él no lo puso Le pareció no sé qué Porque hay cada gocho Tan fulero Que no tiene ni siquiera sentido De las cosas Y que le digan La cantante nacional ¿Le gusta? No, a mí me gusta Yo me lo puse La cantora nacional A mí me gusta Cantora Cantora nacional Tanto el folclore Como el tango Punto Ya está No ¿Una cantora o la cantora? La cantora La cantora nacional Yo soy la cantora nacional Lo digo cuando voy a Lulapar Ahora acabo de hablar con el empresario Ya tengo arreglado Rosario Yo lo arreglo No tengo un representante También con ese carácter No sé para qué va a tenerlo ¿Qué arregló? Sí, arreglé Rosario Me aman los empresarios Me ama la gente Me ama el pueblo Me aman los chicos Todos me aman Ahora ¿Por qué me aman? No lo sé Yo pienso que bueno Será por mi forma de hablar Yo soy muy una mujer ¿Cómo lo puedo decir? Me pone mal Cuando veo tanto pobrerío Que eso es lo que quiero hablar Con la presidenta Si Dios quiere Me da la entrevista Que ella me la ofreció Está en París Me dijo Después de la selección En él Le voy a hacer un homenaje En la Casa Rosada Lo primero que voy a hablar Voy a hacer Yo quiero que usted Señor Haga lo imposible Para sacar todo este pobrerío Que les ponga agua Que les dé todo lo que necesitan No se puede vivir Es que yo Yo pasé también necesidades www.decimequiénsosvosvos.com.ar El programa no termina Ahora las 11 Sigue toda la semana allí En nuestro sitio www.decimequiénsosvosvos.com.ar Hay una historia Hablando de sus necesidades Que me parece que la tiene que contar Porque yo no se la he escuchado mucho Por lo menos Bueno, usted no es de dar Porque nunca nos hemos visto Sí, pero además Usted no es de dar notas No es de dar muchas notas Ajá Pero esa historia De la reunión Cuando Eva la manda a llamar Porque la ve muy flaca Ah, no, eso fue de mucho después Pero antes de eso Está lo de la viadora Cuando me No Cuando me proscribieron En el 55 Usted no se enteró Sí, sí Porque yo grabé Yo grabé esas dos canciones Y me dieron con todo Me llenaron mi casa Una era El descamisado Me tiraron todo Tenía un balcón Un stand ahí Lleno de De bustos de Evita De todas las dedicatorias Todo en una bolsa Está hablando De la fusiladora De la libertadora De la fusiladora De eso estoy hablando ¿Usted qué había cantado? ¿Le habían mandado Soy la mujer argentina La que nunca se doblega Y la que siempre se juega Por Evita y por Perón Yo soy la descamisada A la que al fin se le escucha La que trabaja Y que lucha Para el bien de la nación La que mañana en las urnas Hará valer sus ideales Para que sigan triunfales Las obras del general Yo soy la descamisada Surgida del peronismo Que ostenta el judicialismo Como emblema nacional Soy la mujer argentina Del 17 de octubre La que de orgullo se cubre Porque es grande mi nación Yo soy la descamisada Que si es necesario un día Hasta la vida daría Por Evita y por Perón Después de cantar eso Le costó 17 años de exilio Claro Que estuvo en Venezuela y Uruguay No, eso fue mucho después Después que vendieron Perdí mi casa Perdí mi piano Perdí todo No tenía donde estar Le pido a una hermana mía Que me dieron la casa vacía Que tenía ¿Y de qué vivía? Perdóneme No comía Cuando grabé el disco En el año 69 Hacía tres días que no comía Yo se lo había dicho a Grela Porque yo no quería grabar Y Grela me dice Era para los coleccionistas Y no era para los coleccionistas Era para la empresa Magenta Ahora para un poco Sí, sí, para Tienes traguito ¿Qué toma? ¿Café, agua? No, agua ¿Café no? ¿La fórmula no es café? ¿Seguro? El café me gusta El café con leche a la mañana Si, no, no Con tostadas Con un poquito de manteca Un poquito de mermelada Y ese es mi desayuno Hoy está la Cantora Nacional En Decir a Quien Sos Vos Hoy está Nelly Omar Tango de mi ciudad Malevo y sensual Can yengue y tristón Color de arrabal Señor de salón Tenés emoción De noche porteña Vuelve para surgir En danza triunfal Canción sin igual Que me hace sentir Con tanta pasión En el corazón Su abrazo de amor Hoy oigo el son De un triste bantoneón Que llora en su canción La pena de un amor Que nunca pudo ser Por causa de creer En locos berretines Todo pasó No quiero recordar El tiempo que se fue Ya nunca volverá La dicha de tu amor Para poder soñar Con vos en mi arrabal Que dulzura hay en tu voz Llevando neón Con tu chamullo suave Tiempo lindo y querendón Nobleza de arrabal Amores de otros tiempos Sigue, sigue tu canción Para alegrar Esta velada y linda Suena, suena Abandonión Que siempre tu canción Está en el corazón Tango de mi ciudad Malevo y sensual San Jeng y Tristón Y color de arrabal Señor de salón Tenés emoción De noche por teñar Vuelve para surgir En danza triunfal Canción sin igual Que me hace sentir Con tanta pasión En el corazón Su abrazo de amor Que dulzura hay en tu voz Llevando neón Con tu chamullo suave Suena, suena Abandonión Que siempre tu canción Está en el corazón Decime quién sos vos Venimos a ser Una parte del aire En una radio de todos Los domingos 10 a 11 Nacional Un espejo Una imagen Un micrófono Una historia Un nombre de programa Decime quién sos vos Decime quién sos vos Una radio La pública El día es los domingos La hora 10 a 11 Radio Splendid En la línea de los grandes creadores Del cancionero río platense Presenta Su programa especial Así canta Nelly Omar Con sus 100 años recién cumplidos Hoy cuenta quién es Nelly Omar Adiós Adiós Campa mía Me voy Me voy A tierras extrañas Adiós Caminos que he recorrido Ríos, montes y cañadas Apera donde he nacido Y no volvemos a vernos Tierra querida Quiero que sepan Que al irme dejo la vida Adiós Volvamos para atrás con Eva Y que querían ser aviadoras Yo me iba a comprar una casa quinta En Quilmes Porque yo trabajé como una leona Me hacía triplete Venía de madrugada Sin dormir Después iba a la rabia Tenía siete perros Yo siempre Fui una mujer De mucha actividad Porque yo me la imponía La actividad Nadie me la imponía Entonces ¿Qué pasó? Cuando voy a volar Un día domingo Porque iba siempre a volar Con los aviados Me veo una chiquita Que estaba parada ahí Y le digo No se conocen Me dicen los muchachos Le digo No, no tengo el gusto Soy Eva Duarte Me dice ella Acabo de terminar Una Una novela No, acabo Una novela como Radio Radio Teatro O algo de eso Una telenovela Dice En Radio Valgrano Hoy le digo Qué suerte Al fin vamos a tener una chica linda Y joven Le dije yo Bromeando Pusimos a charlar Y te gusta Si a mí me encanta volar Me dice ella Y a mí Le digo Hace rato Quería ser aviadora Me sacaron de eso Para cantar Le dije yo Todo así Bueno, vamos los cuatro Y nos fuimos los cuatro En un brisca Que yo siempre volaba también Ahí con la vez Había otras personas Y nos hicimos amigas Cuatro años de amistad Hermosa Nos citábamos Tomamos té En la residencia A veces En la casa de ella Y yo en mi casa Todo así Hasta que un día Nos presentamos ahí En el Luna Par Cuando se hizo la colecta Para el terremoto Otro de San Juan Del cuarenta y cuatro Claro Pero no es como Lo dicen algunos Ahí estaba Homero Manso No, no había nadie Estaba yo con la urna ¿Qué es lo que no es Como dicen algunos? Que estaba Homero Manso Y Homero Manso No estaba ahí Ahí era otra gente Estaban muchos artistas Que juntamos Teníamos la casita La cajita esa La urna Para juntar la plata Para hacer el beneficio Para San Juan Yo soy testigo Porque vino Juanita Larrable En un momento Venía al escenario Nelly Ahí No lo puedo decir Por micrófono ¿Qué cosa? Dígalo Lo que ella me dijo Bueno, dígalo Venía ahí Un coronel para cada uno ¡Ah! Esa era risa Déjate de maravillarte Yo tengo marido Le dije Yo estaba casada Pero estaba descasada También Porque yo me había Donde Todos los paraba así Tengo marido Por favor no me moleste Entonces En eso venía Perón En el fondo del escenario Y yo digo Qué pinta que tiene Este hombre Y le digo Lo único que no me gusta Son los Tenía brazos cómodos Un brazo corto Perón Un brazo corto Entonces Cuando apareció Inver Que estaba El coronel Inver Que era el de Ahorro y seguro Y ahí estaba con Evita Él había ido con Evita Sí Bueno Que lo ayudó bastante Este hombre Que fue el que le hizo Dar el trabajo Correo de Belgrano Y todo Entonces aparece Perón Y él se para Y le dice General Le voy a presentar A la señorita Eva Duarte Mucho gusto Mucho gusto Siéntese Y él se sentó En otro ciento Y de ahí salieron Y de ahí salieron Ahora Que me dijo Te traje Para saber Por qué estás tan flaca Por qué estás tan flaca Eso me llamó la atención Entonces yo le dije Porque no trabajo ¿Y esto es trabajo Que haces cuando venís acá Y vas a campear No, nunca me pagaron un peso Señora Lo agarró a Paul Y que se lo mata Porque le dijo A Paul El secretario de Información El famoso a Paul O sea que él se guardaría la plata Andá a saber lo que era Lo que pasaba ahí Entonces que me dijo Me dice Anda mañana a verme En la cosa de Facultad de Derecho Dice Y yo no me van a dejar entrar Señora Me dice Vos andás A las dos andás A las dos de los diez Venía un secretario de ella Y me dice No Omar Sí Sígame Y la seguí Cuando voy a pasar el hall Estaba lleno de artistas Pero importantes Dice Polotania Arata Todo Y a otros que no Ni alcancé a mirar Porque no quise mirar Digo Esto me van a odiar toda la vida Porque a mí me atendían ahora Me hacían así con la mano Porque yo estaba en la puerta Y me decía que me apurara Me apuro Y yo estaba parada Y el ministro sentado Fíjese Entonces le dijo Señor Póngase de pie Señor ministro Póngase de pie Que le voy a presentar La voz criosa Más linda que tenemos La señora Nelly Omar Oh yo casi me desvario Se levanta el hombro Un poco así pesado Porque era pesado Me da la mano Mucho gusto Entonces Quiero que le dé trabajo Mañana mismo En la mejor radio En el mejor horario Así le dijo ella Con esa Tenía gran temperamento Entonces él me dice Vaya mañana a las 10 Que le voy a dar una carta Y me despedí de ella Agradeciéndole Y al otro día fui Y me dio una carta Y me dio mucha bolilla Me dio la carta Y chao Me acuerdo que estaba Don Jaime a la puerta Y le digo Señor Le digo ¿Por qué no lo manda a la casa Que está tan enfermo Este hombre está ahí? Y dice Se quedó Ni me contestó Entonces me fui tranquila Me voy a Radio Esplendiera Y enseguida me atiende Sabiendo que venía De parte del ministro Que se yo Y me abre la puerta El hombre Me saludo Mucho gusto Pero nada más Me dio la mano así Y yo le doy la carta Cuando le doy la carta Lee Abre un cajón Saca un papel en blanco Y me dice Señora Ponga la suma Que quiera ganar No Le dije Yo no Es usted Que me tiene que dar La categoría Si la tengo No No sé Entonces me puso 8 mil pesos Y yo como no soy Lerda Ni perezosa Ni chifrada Me guardé los contratos Los tengo todos 8 mil pesos me pagaban ¿Era plata? Y debuté Y claro En aquel entonces Si Ahora Ahora si estamos Dora Pero antes no ¿Y debutó dónde? Debuté en Radio Esplendis En Radio Esplendis Para mí Radio Esplendis Radio Esplendis Fue mi comienzo Y Radio Esplendis Trabajé Y conocí a Enrique Muño Con Enrique Muño Un programa para hacer tango La relevante figura Del cancionero vernáculo Cuya larga cadena De sucesos La instituyen En un verdadero paradigma Del estrellato artístico Y que esta noche Pone breve intervalo Al ciclo que iniciara Hace dos meses Y con ella Esta indagatoria Intrascendente De Cátulo Castillo Que acompañó A la intérprete famosa Tiene la voz oscura Tiene la voz oscura De Malena Canta en la tanga Noche su razón Una canción de Nelly Estrella arena Una canción de Nelly Una canción Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso Sabe Ni comía A veces Me alimentaba Galletita Porque De 10 centavos De galletita Pero nadie Yo por eso A veces poco Corría a un familiar Que vino después De tanto tiempo Que yo Porque yo le había atendido Le había dado El café con leche Le realeo De esos De esos calefactores Todo eso Y viene después De un año Que tiene pareja Y un bebé Yo no tengo pariente Le dijo Andate Se lo dije así Espontáneamente Porque lo sentí Porque no se puede Ser tan ingrato Una persona Que ella me tenía Que haber dado El café con leche A mí No yo a ella Entonces Así Y perdí Todos mis hermanos Sobre todo uno Que era El compinche mío Que tiene El carnet vitalicio De Racing Que yo también Soy de Racing Y dan tanta vuelta Para darme al carnet Y digo Guárdenselo Al carnet Punto Y se acabó Yo soy así Vaya conociéndome Alberti Me parece muy bien Para eso estamos acá El programa se llama Decime quién sos vos Claro Nelly Omar también Incursionó en cine Actúa en dos películas En 1940 Encanto de amor Dirigida por Julio Irigoyen Y Melodías de América En el 42 Que es donde interpreta El aguacero De Cátulo Castillo Y José González Castillo ¿Qué fue lo mejor Que cantó? Ah no lo puedo decir yo No sé Pero yo creo que me vino Una sabiduría Cuando grabé con Canaro Una sabiduría Sí Me vino una sabiduría Porque yo A Canaro Siempre lo admiré En la forma que Él se presentaba Con su orquesta Y todo Y ahora mucho más Porque digo ¿Por qué no siguieron El estilo De las comedias musicales Que eran tan hermosas ¿Qué talentos tenía Para eso? Y no ponía figura Eso es lo grande Ponía todos principiantes Como cuando lo puso A este chico ¿Cómo se llamaba? Uno creo que era Ay no me acuerdo el nombre Y otra chica Nadie lo conoce Pero él era grande Con su orquesta Con su forma De orquestar todo ¿Por qué no siguieron? Ahora son todos Piazola Son todos Piazola es un único A Piazola no puede invitar nadie Yo lo admiré a Piazola Como él me dijo En una revista Siete días Yo estaba en Caracas Y luego la revista Decía El que le hacía El intervío Dice ¿Y a qué cantora le gusta? Dice Nelly Omar Y después me encontré Con el secretario Talín Se llama Talín Atillo Talín ¿Cómo se llama? Secretario de Piazola De Piazola Acá hace Estuve treinta años con él Se pasaba escuchando Sus discos Me dijo Entonces No tengo ninguna duda Que seguramente Le gustaría mi estilo Mi forma de cantar Porque después Fue esta chica Que tuvo de mujer él Y más o menos Tiene la voz grave un poco Quizá le gustaría Las voces graves No sé Nunca tampoco Lo traté a Piazola Pero yo Respeto Lo que él ha hecho Y además Hay cosas que me gustan Tú eres la vida La vida dulce Llena de encantos Y lucidez Tú me sostienes Y me conduces Hacia la cumbre De tu altivez Tú eres constancia Yo soy paciencia Tú eres ternura Yo soy piedad Tú representas La independencia Yo simbolizo La libertad www.decimequiénsosvos.com.ar En Facebook Decime Quién sos vos Oficial Con sus 100 años Recién cumplidos Hoy cuenta Quién es Nelly Omar ¿Alguna vez Yo no cocino? Yo tengo una chica Que cocina muy bien No me gusta cocinar Porque disparo Bueno Además no tengo ni gusto Siquiera Pero sé comer Entonces Después nos íbamos a Palermo A tomar solcito A charlar A contarle a mis historias Las historias Yo las mía Así Aunque yo no soy muy amiga De contarme mis historias Ahora lo hago Porque como Lindo Hubiera sido tener un grabador Algún día No Algún día Con Cita Merejo Si me contó La de un coronel Para cada una ¿Quiere que le diga una cosa? Usted está equivocado No, no, no Nunca hablamos cosas indecentes Ni nunca hablamos ¿Por qué se le indica? No, no Tampoco nunca me interesó Que ella me contara su vida Ella misma dijo Que se había enamorado de Sandrini Y después Se enamoró de otro Así que no me diga nada Porque yo conozco Pero no quiero hacer ningún comentario de ella Porque yo la quise de verdad Y ella a mí me quiso de verdad Tengo muchas Azucena Maizani Fue Mi Mi madrina espiritual De mi casamiento La conocí en el año 34 Y yo me casé en el año 35 ¿Y qué pasó? No me traicionó O lo traicionó Se enamoró Mi padrino de ella Y ahí se terminó todo Fue hasta hubo un suicidio Él se suicidó Porque ella lo plantó una noche Con tabanillo No sé si usted sintió alguna vez Que nombrase Ni sé el nombre de ese tipo Era un periodista Y se fue a México De todos lados Entonces yo no la quise ver nunca más Y ella Un día Don Jaime me dijo Tienen que reconciliarse No puede ser ¿Sangerevich? Sí Era un ser excepcional Don Jaime Yo siempre guardo recuerdos impresionantes De este hombre Maravilloso Y nos dio de comer a todos Pero aparte de eso Él me dice No puede ser que ustedes Se han querido tanto No quiero saber nada Pero un día nos encontramos así Y yo para darle el gusto a Don Jaime Bueno está bien Te perdono Pero no la vi nunca más Y después como estuvo muy grave Me ayudó a amar muchas veces Yo no fui Yo soy de una persona De una sola pieza Porque ella había hecho una traición Que no tenía que haberla hecho Tan pronto Tampoco Entonces ¿Qué pasó? Lo que yo admiraba a Susana Maizar Era cuando cantaba en el teatro Las grabaciones no me gustan Pero en el teatro era insuperable Yo me acuerdo de los tangos que más me enamoraron Brindes de sangre Hacelo por la vieja Esos tangos Dramáticos Fuertes Y le conocí Otros tangos también Este Que después yo lo canté Que era Monte Criollo Que yo me había encantado De Manzi Era Cuando hizo la película Monte Criollo Entonces Yo digo Yo tengo que cantar Le digo a Canet un día Le digo Canet Yo quiero grabar ese tango Si me sale mal Lo borramos Pero si no Yo quiero cantar Y me salió bien Pero siempre pensando En ese dramatismo Que ella ponía ¿Eh? Hagan juego Monte Criollo Hagan juego Y después de los Un tangazo Es una cosa preciosa Hagan juego Monte Criollo Que en su enfoque Tu ternura Palpite Hagan juego Me mandé Mi rezo en coque Y después de los tres toques Con tu olvido Me topé En 1996 Nelly Omar fue declarada Ciudadana Ilustre De la Ciudad de Buenos Aires Fue galardonada Con el premio Pablo Podestá Del Senado de la Nación El Conex 2005 Que fue entregado Como mejor cantante femenina De tango El Atahualpa A la trayectoria En 2009 El Raíz En 2007 Y el premio Clarín Espectáculos Como figura del tango En 2009 Entre tantísimos otros ¿Alguna vez la ¿Sintió que la Perjudicó ser mujer En este ambiente? ¿Ser qué? ¿Mujer? No El machismo O al revés No, no, no Nunca tuve problemas Ni nunca tuve problemas Conmigo misma Yo voy siempre para adelante Retrocedo cuando alguien Me invoca algo del pasado Entonces cuento algo Que yo como ahora Que estoy contando Pero no No me distraigo con eso Siempre me distraigo Lo lindo que tuve De chica ¿De chica? Sí Cuando llegamos del campo Mi papá nos lleva al colegio A los 5 años Sí Y ahí las maestras Se enorgullecieron de mí Yo en primer grado Mire lo que hice No se me hace tarde A mí también No, quédese tranquila Si tiene que ir a una entrevista Oficial Llamamos Quédese tranquila Entonces Resulta que yo era Al grado inferior Y tenía que ir al grado inferior Y al grado superior Iba mi hermano Domingo Que era mi compinche De chica Y del grado inferior Me paso al grado superior Me pasé Cuando llegó a la puerta Una puerta acá Una puerta acá Paso La maestra me dice La señora Emma de Leones Nena vos no sos de acá Tenés que ir al otro grado No quiero No quiero Entonces me dijo ¿Cómo no quiero? Vos tenés que hacer primero El grado inferior Después venís acá No, no Si me voy de acá Me voy a mi casa Le dije así Entonces la maestra se sonrió Me dice Esperen un momentito Quédese tranquilito Que vengo enseguida Se fue a la administración Y le dijo Mira hay una niña Que quiere quedarse en mi grado Y yo no sé qué voy a hacer No quiere ir Y si usted quiere atenderla Le dijo la profesora Hágalo Entonces ¿Qué hizo? Me sentó en la primera banca Y me hizo esperar Vos quédate acá quietita Después me dijo Bueno Vos no tenés recreo Yo te voy a enseñar En vez de ir al recreo Tenés que aprender Y yo era tanto el interés Que tenía de estar ahí Que en tres meses Menos de tres meses Me pasó al primer Superior El primer grado superior El primer grado superior ¿Qué tiene más ganas De actuar en vivo Y hacer un disco ahora? No A mí quiero hacer las dos cosas ¿Ah las dos? Sí Porque tengo ya el disco Tengo semi Elegido el repertorio Yo misma me lo rijo Yo leo música Y me dijo eso Y no es fácil Porque tengo que buscar Quién me dirija todo Porque yo no sé Armar el conjunto La guitarra Tengo que también Golpearlo Porque son medio vagos Todos Entonces Vagos Claro Vagos Porque no les gusta enseñar Entonces Tengo He pensado en un maestro Que no sé si me equivoco O no Pero igual voy a hablar Con él Que es Mamone Porque me parece un hombre De mucha sabiduría En la música Y también Tiene mucha modestia Que es lo que a mí me gusta No tiene grupos ¿Cómo pasó el día Que cumplió 100 años El 10 de septiembre? Y me volví loca Entre tantos llamados Y tanta cosa En mi casa No sabían de poner las flores Sabían de poner las cajas de bombones Los marrón Y las setas Un escandalete Pero empecé a repartir Porque yo no me había comido Todo eso Tampoco A la gente que conozco Que son buenos Los mismos porteros de mi casa ¿Usted va más a la gente O la gente más a usted? ¿Usted llama por teléfono? Venite Estoy sola ¿Alguien? No, no llamo nunca Estoy llena de amigas Que me dicen Cuando me necesitas Llámame en él Yo ni las llamo Soy así Soy demasiado independiente Pero soy feliz Y solitaria Pero soy feliz Si yo dijera Que soy independiente Y soy infeliz No, no No sería Me iría a tomar mate A la casa de uno No, yo soy feliz Porque escucho música La música clásica Que me encanta Escucho a Beethoven A Schopen A Schopen A Schopen A todos ellos Y además Tengo los pianistas Que tocan las obras Me elijo Tengo un amigo Que hace biografía De los grandes Y a veces le pregunto Decime una cosa Fulano de tal ¿Qué te parece? El otro día Recibió un disco de él Entonces me dice No, ese no Ese tocaba esta cosa Me asesoran Algunas cosas Que yo no sé Entonces Yo pruebo Y después le digo Mira, me parece Que no es tan importante Hablamos de eso Y lo mismo pasa Con mis músicas Yo jamás le voy a cantar Todo lo que se está cantando ahora Ni el naranjo en flor Ni el eta No, no he cantado Ni lo grabo eso No porque no me guste Porque está muy trillado Yo busco siempre Aquello que no se canta Aquello que no se Aquello que no se toca Yo tengo por ejemplo Tangos que voy a grabar De Firpo Que nadie se acuerda Que tienen letras Unas letras Todas sentimentales Yo no busco nada Yo canté cosas A rabalera De los tangos De, por ejemplo Seguí mi consejo Rechifrar Tener laburo Trabajé para los ranas Eso lo canté yo El quiñelero Señora Quiere jugar Todo lo Y un día dije Yo soy loca ¿Por qué tengo que cantar esto? No, no Voy a hacer un repertorio Y me armé un repertorio Tangos criollos Tangos clásicos Además tuve la suerte De tener buenos guitarristas Como Ugrela Y como Cané Cané sobre todo Íbamos a las editoriales Buscábamos tangos Este, por ejemplo Hay tangos que le ponían El letro O le ponían otros El tango Por ejemplo El tango Es un tango muy conocido Derecho viejo ¿Eh? Que a mí me encanta Porque tiene un ritmo De tango Impresionante El africano Yo todas esas cosas Se las debo a Cané Porque él me ayudaba A elegir las editoriales Y a mí yo elegía Él me hacía oír Y yo digo Esto me gusta Esto me gusta ¿Qué le parece? Me parece fantástico Pero ese no fue el tiempo Como hablo Sí La tengo que tutear Para la última pregunta Bueno tuteame Tuteame yo también ¿Por qué no? Decime quién sos vos Decime quién sos vos Yo soy Nelly Omar ¿Qué más querés? Que acabo de cumplir 100 años Que ando buscando un novio No, un novio no Alguien para compartir Mis últimos años Y si es posible con amor Porque yo soy muy eterna Enamorada Yo estoy enamorada de la vida Enamorada de las cosas De algo De las flores Soy un ser Distinto Por lo menos Los demás y los son Nunca lo expresan Y yo lo expreso Que a mí me encanta Nelly Omar A veces entre penas Y alegres fantasías Llega un motivo oculto Que invade todo el ser Es como si la noche Se uniera con el día Naciendo al cabo de ello Un suave atardecer Tristezas y alegrías Cabalgan por el alma Y vibran hermanados Cerebro y corazón Entonces entrelaza En religiosa calma Mi sueño, mis ternuras Y mi resignación Y surge el blanco y negro De la melancolía Que a mi voz cotidiana La reviste de gris Y aunando mis recuerdos Lo simple de mis días Se engarza con la dicha De mi tiempo feliz Por eso canto triste Pero sin amargura Por eso mis canciones Tienen un tejo así Así como en las noches Silenciosas y oscuras Llega un eco lejano Así me llega a mí Si se mira un paisaje De azul y de amarillo El juego de colores Nos da un verde ilusión Como en la mansedumbre De mi vivir sencillo Con gama de matices Se nutre mi emoción Los restos de esperanza Los restos de alegría Se anidan en mi pecho Como una bendición Así pasan las noches Así pasan los días Y todo ese misterio En mí se hace canción Y surge el blanco y negro De la melancolía Que a mi voz cotidiana La reviste de gris Y aunando mis recuerdos De los simples de mis días Se engarza con la dicha De mi tiempo feliz Por eso canto triste Pero sin amarguras Por eso mis canciones Tienen un eco así Así como en las noches Silenciosas y oscuras Llega un eco lejano Así me llega a mí Edición y concepto sonoro Mariano Randazzo Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores Producción general Roxana Russo Conducción Eduardo Aliberti Info Arroba Decime Quien Sus Voz Punto Com Punto Ar www.decimequiensusvoz Punto Com Punto Ar Subtitulado Subtitulado Subtitulado